El juego se llama la foto. Vais a tener que estar cruzando como si hicierais una foto, por ejemplo, alguien así como queráis, pero una postura chuta y ella va a tener que memorizar las posturas que tenéis, no memorizar uno a uno, pero tienes que tener una idea en cinco segundos y luego te das la vuelta y una persona de ellos solo uno va a cambiar la postura y luego tú te vas a girar y vas a tener que adivinar quién ha cambiado la postura. No, no. Uy, qué simple. Ah, que sí. ¿Cuánto tiempo tengo? Para dos. Cinco segundos. Ya he pasado. Vale, ¿ya? Sí, es de esta. ¿Vuelve? Espera, la persona quiere cambiar. ¿Ya? Sí. ¡Es tú! Ya viene que nadie pueda. ¿Qué hay que dar? ¿Ahagá-le vamos a librar. ¿Qué hay que dar? ¡Ah, Bonnie! Ok, daleita годora. Quedaste, po10دة.